Bueno, pues un poco triste, ¿no? Porque creo que el equipo ha hecho mucho mérito para llevarnos los tres puntos y al final, pues ese empate al final del partido te deja un poco triste. Sí, a ver, creo que hemos sido bastante superiores en el aspecto de juego, hemos tenido bastantes ocasiones y creo que se ha visto que hemos salido con todo para conseguir los tres puntos. A ver, se da por bueno porque ya llega el último minuto y consigues empatar. Hemos hecho méritos para, como te digo, para llevar los tres puntos. Ha sido, pienso, el partido que más veces hemos tirado a puerta o más ocasiones hemos tenido de cara a portería y bueno, el fútbol es así, hay veces que llegas una vez como ellos y meten gol y llegas diez y haces una final del partido. Sí, siempre se agradece que apoyen, es más, lo necesitamos. Son momentos en los que estás ahí abajo y creo que necesitamos de todo el mundo y sobre todo de ellos. Sí, ahora nada, a recuperar bien, a preparar bien el partido y a conseguir los tres puntos en Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!